Una sesión dedicada al cine documental y, sobre todo, dedicada a Huesca. Al territorio oscense como territorio de cine. Resulta ya una expresión algo manida, ¿no?, la de que Aragón es tierra de cine y lo escuchamos constantemente en los medios, pero, bueno, cada vez parece que la tierra aragonesa aparecibiendo y va siendo protagonista tanto por sus realizadores y realizadoras como por sus escenarios. Entonces, hoy, para hacer una muestra de ello, queríamos traer tres piezas audiovisuales que están enmarcadas en el territorio oscense. Una es La Concepción de lo Posible, de Michel Ortiz, otra es Descubriéndamos en Bruno, de Moxicampo, y otra es A Iniel, de Eduardo de la Cruz. Un documental de temática pirenaica que habla sobre el esfuerzo y el impulso social de una comunidad que se creó hace aproximadamente 150 años, que se llama Sabiñanigo. Sabiñanigo como receptor de la población pirenaica que abandona sus pueblos y viene a trabajar a un sitio nuevo y a una actividad completamente diferente a la que se hacía en sus sitios de origen. Se llama Amigos de Serrablo, nace en el 71. Es una asociación que se crea con un objetivo principal, que es la restauración del patrimonio, del rico patrimonio de la Cuenca Alta del Gallego, que en estos momentos está a punto de desaparecer debido precisamente a estos procesos de industrialización y de abandono en el entorno rural. Ellos con sus propias manos y su propio tiempo y dinero deciden empezar una aventura que empieza de alguna manera desorganizada, aunque con un elemento muy concreto que focaliza, digamos, esta acción, que es Julio Gavín, su fundador. Y, bueno, que durante 45 años desarrollan una labor que al final son reconocidos a nivel europeo. Es un cortometraje que trata sobre un personaje de la leyenda popular aragonesa, el Pirineo Aragones del que soy yo. Y para mí lo especial es que he conseguido juntar en un solo proyecto todas mis pasiones. Por un lado el Pirineo, por otro lado promocionar el territorio y la gente del Pirineo y llevar a cabo una obra audiovisual en mi entorno de un empaque en un nivel técnico y artístico muy alto. A lo largo de la historia contamos con la participación directa de 12, 15, incluso 20 personas del pueblo, testimonios directos que aportan con sus entrevistas o sus apariciones. Luego prácticamente 150 o 200 extras en total que se sumaron al reparto que teníamos increíble con una figura internacional, una figura nacional, con Humphrey Topera, Jesse Johnson era la internacional y luego tres personajes, tres actores aragoneses que a mí personalmente me encantan, Quique Lera, Alba Gallego e Irene Alquezal. Pues a estas arturas me parece súper apropiado y agradecido estoy de poder estar aquí con un título tan bonito como desde Huesca con Amor. Me pareció alucinante y me parece que nuestro trabajo sí que encaja en esa definición porque si algo tiene por encima de lo contento satisfactorio que pueda estar yo con el resultado, es que dejan un muy buen lugar a la montaña, dejan un muy buen lugar a sus gentes. Es el último de los tres documentales que vamos a ver y los tres son un compendio, por así decirlo, nos traemos como un trocito del Alto Aragón. En mi caso voy a hablar un poco de la soledad de los pueblos que les habitaron, un poco de la obra que escribió Julio Llamazares, hablando un poco de esa soledad, del último habitante que ve que cuando él se muera su pueblo se desaparece con él. Este documental es una idea entre Julio Llamazares y el escritor y mía y era para conmemorar el 25 aniversario de la novela, o sea, la novela se publicó hace 25 años y se nos ocurrió hacer un documental que acompañara a esa nueva edición, que recorriese un poco paisajes, los escenarios donde en teoría está situada la lluvia amarilla de Julio Llamazares, recorreron también un poco pasajes leídos por el actor José Sacristán y recoge también una obra de teatro que se hizo, un monólogo, donde hay pequeñas intervenciones de una obra de teatro, es un compendio de esas cosas. ¡Gracias!